Morya Kassan apuntó contra el colectivo de actrices argentinas La UAN opinó sobre el movimiento que apoyó la denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artes No podría ser parte porque eso me parece manada, expresó Zajante. Lee más, en la nota Luego de que Isabel Macedo revele que no está de acuerdo con el accionar del colectivo de actrices argentinas Morya Kassan apuntó fuerte y también brindó su postura Sobre el movimiento que apoyó la denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artes No me siento cerca del colectivo de actrices argentinas. Siento que nadie me representa, puedo estar de acuerdo en algunas cosas Pero nunca podría ser parte de un colectivo porque eso me parece manada, manifestó en Agarrate Catalina, por la 1110 No tengo un criterio para la vida. Algunos casos me parecen, otros no Entonces no puedo pertenecer. Además, yo no voy en tren voy en avión como dice Charlie, García, continuó Por otro lado, la conductora reveló, gente que no conozco me llama para saber cosas, soy medio bruja Fabián, Doman me llamaba para ver si entraba al bailando. Yo lo llamo intuición, veo cosas que van a pasar y necesito decirlas Siento que tengo una energía y una vibra que le llega a toda la gente, agregó sobre su personalidad Luego, relató, lo más fuerte que me pasó fue cuando Jorge Martínez vino a mi programa y estaba preocupado, deprimido y hasta me contó que tuvo intención de sacarse la vida Después de la entrevista, me llamó para decirme que sintió que volvió a la vida Sobre sus problemas con la justicia, sostuvo No me pone nerviosa estar de morada o esos trámites burocráticos porque sé que toda la vida hice las cosas bien Por último, Moria contó, creo que soy precursora de la marginalidad desde chica ¿Cómo fue la energía? Nunca fui un estándar de cabeza, siempre me conectaba más con la gente marginada por la sociedad ¿Cómo fue la energía? Moria Casán criticó al colectivo de actrices argentinas, eso me parece una manada Moria Casán criticó al colectivo de actrices argentinas ¿Cómo fue la energía de Telma Fardín contra Juan D'Artes? Luego de que Isabel Macedo diga que no está de acuerdo con el accionar del colectivo de actrices argentinas ¿Cómo fue la energía? Moria Casán apuntó fuerte y también brindó su postura sobre el movimiento Siento que apoyó la denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artes No me siento cerca del colectivo de actrices argentinas Siento que nadie me representa, puedo estar de acuerdo en algunas cosas Pero nunca podría ser parte de un colectivo porque eso me parece una manada Indicó en Agarrate Catalina, por la 11-10 No tengo un criterio para la vida Algunos casos me parecen, otros no Entonces no puedo pertenecer Además, yo no voy en tren voy en avión como dice Charlie, García, continuó Por otro lado, la conductora reveló Gente que no conozco me llama para saber cosas, soy medio bruja Fabián, Doman me llamaba para ver si entraba al bailando Yo lo llamo intuición, veo cosas que van a pasar y necesito decirlas Siento que tengo una energía y una vibra que le llega a toda la gente, agregó sobre su personalidad Luego, relató, lo más fuerte que me pasó fue cuando Jorge Martínez vino a mi programa y estaba preocupado, deprimido y hasta me contó que tuvo intención de sacarse la vida Después de la entrevista, me llamó para decirme que sintió que volvió a la vida Sobre sus problemas con la justicia, sostuvo No me pone nerviosa estar de morada o esos trámites burocráticos porque sé que toda la vida hice las cosas bien Por último, Moria contó, creo que soy precursora de la marginalidad desde chica Nunca fui un estándar de cabeza, siempre me conectaba más con la gente marginada por la sociedad ¿Qué pasa con la gente marginada por la sociedad? El día que Moria Kazan le salvó la vida a su chofer La capocómica recordó una de las vivencias más fuertes que tuvo en su vida La capocómica recordó una de las vivencias más fuertes que tuvo en su vida Con sus 73 años de vida, Moria Kazan tuvo tremendas vivencias. La diva contó la historia del día que salvó a su chofer Le salvé la vida a mi chofer. Soñé que me venía a pedir ayuda, que me tiraba de la cama, pero yo no quería ir porque estaba muy dormida. Me decía venga, señora, ayúdeme Ese día era su franco, sin embargo, a la tarde me llamaron contándome que Coco, mi chofer, había pedido una ambulancia porque se sentía mal, contó en Agarrate Catalina Les contesté que suspendan la ambulancia y díganle que ya voy para allá. Lo llamé y le pedí a que se quede tranquilo Lo llevé al hospital inmediatamente, donde me dijeron que si esperaba media hora más se moría o le agarraba un ACP, estaba con 24 de presión, concluyó Moria sobre el intenso día Moria Kazan apuntó contra el colectivo de actrices argentinas La UAN opinó sobre el movimiento que apoyó la denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artes No podría ser parte porque eso me parece manada, expresó Zajante. Lee más, en la nota . . Luego de que Isabel Macedo revele que no está de acuerdo con el accionar del colectivo de actrices argentinas Moria Kazan apuntó fuerte y también brindó su postura sobre el movimiento que apoyó la denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artes. . No me siento cerca del colectivo de actrices argentinas. Siento que nadie me representa, puedo estar de acuerdo en algunas cosas. . . Pero nunca podría ser parte de un colectivo porque eso me parece manada, manifestó en Agarrate Catalina, por la 11-10. . . No tengo un criterio para la vida. Algunos casos me parecen, otros no. . . . Entonces no puedo pertenecer. Además, yo no voy en tren voy en avión como dice Charly, García, continuó. . 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 No me siento cerca del colectivo de actrices argentinas. Siento que nadie me representa, puedo estar de acuerdo en algunas cosas, pero nunca podría ser parte de un colectivo porque eso me parece una manada. Indicó en Agarrate Catalina, por la 11-10. Gracias por ver el video.